Las organizaciones educativas tienen la necesidad de integrar y utilizar eficazmente las tecnologías y quieren cumplir su principal propósito, educar al alumnado para formar parte de un mundo complejo, interconectado y en cambio permanente. Aún más, la tecnología y los contenidos digitales juegan un papel de creciente relevancia en la innovación educativa. Sin embargo, cuando abordamos este reto lo hacemos habitualmente centrándonos en los procesos de enseñanza y aprendizaje, cuando en una organización escolar hay muchos otros aspectos en los que entra en juego la tecnología, desde cuestiones relacionadas con la gestión de los recursos del centro hasta aquellas que tienen que ver con el desarrollo profesional de sus miembros o con la gestión de las interacciones con el entorno. Para facilitar el uso de las tecnologías en todas las esferas de actuación de las organizaciones educativas, el Joint Research Center JRC Sevilla de la Comisión Europea ha desarrollado un marco conceptual amplio y genérico. Se trata del marco europeo para organizaciones educativas digitalmente competentes, un modelo de capacidad digital organizativa, cuya finalidad en un sentido más amplio es facilitar la transparencia y la comparabilidad entre iniciativas europeas de transformación digital de organizaciones educativas. Desde la perspectiva de los propios centros educativos, el marco supone una guía para el proceso de autorreflexión en su avance hacia una amplia integración y un despliegue eficaz de la tecnología para el aprendizaje. El marco europeo para las organizaciones educativas digitalmente competentes refleja a través de siete elementos claves, agrupados en las tres dimensiones de cambio de una organización escolar, todos los aspectos del proceso de integración sistemática del aprendizaje en contextos digitales. Las tres dimensiones a las que se refiere el marco son, en primer lugar, la dimensión pedagógica, que incluye como elementos clave las prácticas de enseñanza de aprendizaje, contenido y currículo y las prácticas de evaluación. La dimensión organizativa, que incluye como elementos clave las prácticas de liderazgo y gobernanza, el desarrollo profesional y la colaboración y el networking. Y, en tercer lugar, la dimensión tecnológica, que se centra en un elemento clave, las infraestructuras tanto físicas como digitales de los centros. Estos siete elementos claves se desarrollan a través de 15 subelementos comunes a todos los sectores de educación. El marco también deja abierta la posibilidad de incluir nuevos elementos y subelementos específicos de cada sector educativo. Con el fin de iniciar un proceso de análisis y transformación en nuestras organizaciones escolares, nace el curso Organizaciones Educativas Digitalmente Competentes del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado. Mi nombre es David Álvarez y junto a Linda Castañeda y Fernando Trujillo, te acompañaré en esta propuesta formativa. En este curso presentaremos el marco de referencia europeo Digcom.org del Joint Research Center, Sevilla, de la Comisión Europea y a través del mismo podremos hacer un análisis del estado de nuestros centros escolares en relación al uso de de las tecnologías, así como diseñar y emprender un proceso de cambio en nuestras organizaciones. A lo largo del curso trabajaremos conectados a través de diversos espacios formales e informales que nos permitirán intercambiar ideas, reflexiones y recursos en torno a la transformación digital de las organizaciones educativas. Nuestro objetivo es expandir tanto como sea posible la conversación en torno al uso eficaz de las tecnologías en los centros educativos, construyendo narraciones que ayuden a otros centros que comienzan este proceso de transformación a alcanzar su objetivo. Si quieres transformar tu centro educativo en un centro digitalmente competente o simplemente quieres entender en toda su amplitud el marco europeo Digcom.org para la promoción del aprendizaje eficaz en la era digital del Joint Research Center Sevilla de la Comisión Europea, el curso de las organizaciones educativas digitalmente competentes de Intef está pensado para ti. ¡Te esperamos!